Yolanda Saldívar ahora quiere trabajar con Shakira. Después de casi 30 años en prisión por quitarle la vida a Selena Quintanilla, Saldívar mencionó que sus nuevos planes son trabajar con la colombiana. La mujer condenada en 1995 podría ser liberada de prisión en marzo de 2025. Actualmente tiene 63 años y está cumpliendo una cadena perpetua, pero su buen comportamiento en la cárcel le ha permitido la posibilidad de solicitar libertad condicional. Por tal razón, en una reciente entrevista expresó que desea volver a la vida laboral y volverse la mano derecha de Shakira. Esta situación mantiene preocupados a todos los fans del artista, pues temen por su seguridad y que en algún momento se repita la historia.